Hermanos, vamos en esta mañana ahora a abrir nuestras Biblias, allí al Libro de Efesios, donde hemos vuelto después de una excursión ahí un poco larga sobre el Libro de Romanos. Y volvemos ahora al Libro de Efesios. Nos queda poco en este libro también, pero esto que estamos viendo es de gran importancia. Y después vamos a ver la armadura, la armadura de Dios que ya nos entraría en el último capítulo, para entonces comenzar los domingos un estudio sobre el Libro Predicaciones, sobre el Libro de Hebreos. Así que no se lo pierdan, manténganse conectados, ¿verdad?, con esta próxima serie que nos va a hacer mucho bien, al igual que este viaje final por Efesios. Recordamos también que los miércoles hemos estado estudiando el Libro de Apocalipsis. Ya estamos en los dos capítulos finales en YouTube. Usted puede allí escuchar todas las predicaciones sobre Apocalipsis. De una manera, es una reseña que hemos hecho. Así que sería muy bueno que usted pudiera beneficiarse de lo que hemos traído a través del Libro de Apocalipsis. Y pronto, los miércoles, a las ocho y cuarto, vamos a comenzar una serie de estudios sobre Primera de Juan. Esos son los proyectos de enseñanza, de predicación que tenemos. Y espero, hermano, que usted pueda beneficiarse de la Palabra de Dios. Vamos en esta mañana a ir a Efesios capítulo 5. Una vez más, leemos esta porción que nos avanza hasta el capítulo 6. Y antes de leer, queremos recordar el título que le hemos puesto a estos dos mensajes. Hemos titulado estas dos partes en esta porción de la Biblia, Gracia, la esperanza para toda relación. Y hemos expuesto delante de ustedes la idea que creemos está en este pasaje, ¿verdad? Cuando analizamos lo que el apóstol Pablo nos está diciendo acerca de lo que debe predominar en estas relaciones, cuál es su base, a dónde nos está apuntando, como vamos a ver en esta mañana, es que en nuestras relaciones, nosotros debemos ofrecernos unos a otros lo que no merecemos. Dar a los demás el bien que no se merecen a través de la gracia de Dios en Cristo Jesús es la única esperanza para las relaciones en un mundo caído. Dar a otros lo que no se merecen a través de Cristo es la única esperanza para que existan relaciones y prosperen en un mundo caído. Si no fuera así, recuerdan, reflexionamos la semana pasada y nos preguntamos cómo estarían nuestras relaciones si en cada relaciones demandáramos en ellas una justicia estricta. Si cada falta, si cada violación, si cada error, si cada pecado, si cada caída, si cada injusticia que hemos cometido para que el mundo pudiera funcionar y las relaciones demandara una corrección, una justicia, una enmienda perfecta, una retribución equitativa, ¿dónde estuviéramos hoy? ¿Has pensado en eso? ¿Dónde estuviéramos hoy? La primera pregunta es ¿dónde estuviéramos tenemos para con Dios? Si nuestra relación con Dios dependiera de una justicia retributiva y de que Dios demandara de nosotros exactamente la enmienda, la corrección, la justicia que Él pide y que hemos violado, ¿dónde estaríamos hoy? Y que este mismo principio vertical se aplica horizontalmente en nuestras relaciones para que así como podemos tener relación con Dios por medio de la gracia podamos tener en un mundo caído, imperfecto, un mundo que está tocado por el pecado profundamente nosotros en nuestra carne, que podamos entonces relacionarnos y que podamos prosperar en nuestras relaciones, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice su palabra. Dice comenzando en el 30 de Efesios 5 porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Capítulo 6, versículo 1 Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor con sencillez de vuestro corazón como a Cristo no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres sino como siervos de Cristo de corazón haciendo la voluntad de Dios sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres sabiendo que el bien que cada uno hiciere ese recibirá del Señor sea siervo o sea libre y vosotros amos haced con ellos lo mismo dejando las amenazas sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas Palabra de Dios Oramos Amante Padre, gracias una vez más delante de tu palabra estamos sabiendo que ella es poderosa, viva, eficaz y que la necesitamos que necesitamos tu pan de vida a través de ella para poder hoy Señor una vez más alimentarnos nutrirnos, vivir en salud espiritual y crecer Señor dependemos de tu palabra y te rogamos que hoy nos ayudes a exponerla a recibirla, a entenderla y a aplicarla te lo pedimos humildemente con el perdón de nuestras faltas y pecados en Cristo Jesús Amén y Amén hermanos, comenzamos a ver la semana pasada volvimos a hacer una reflexión en la cual nos extendimos una vez más allí entre maridos y mujeres hablamos de los diferentes roles una vez más del hombre de la mujer que aunque son roles diferentes en el llamado que Dios le ha dado a cada uno somos llamados a obedecer a Dios en el mismo espíritu en otras palabras el marido es llamado a verdad amar a la mujer es lo que le dice la palabra como Cristo amó a la iglesia y la mujer es llamada a respetar al hombre quiere decir a reverenciar al hombre como la iglesia reverencia y respeta verdad a Cristo y nosotros decíamos que esto sería imposible en un mundo caído donde dos pecadores se enfrentan con todas sus faltas recuerdan nosotros decíamos que el matrimonio y cualquier relación pero el matrimonio principalmente ¿por qué? porque a Dios le ha placido coger a dos pecadores y que difícil es la vida en un mundo caído es difícil porque los pecadores todos nosotros somos pecadores nosotros llevamos en nosotros esa inclinación al mal no hacernos bien sino hacernos que hacernos mal y por lo tanto la vida en comunidad en comunión se hace muy difícil pero a Dios le ha placido unir a dos pecadores en la relación más íntima que pudiera ver que es el matrimonio y es precisamente para que se convierta esta relación en un terreno en una demostración de lo que es la gracia de Dios yo no sé cuántos de ustedes habían pensado sin el matrimonio pero el matrimonio es aquel aquella relación aquel terreno aquel contexto donde Dios pone a dos pecadores para mostrar allí el poder de su gracia ¿cómo sabemos eso? lo sabemos porque Pablo nos dice ¿verdad? utiliza la analogía la ilustración de que así como nosotros como iglesia somos parte de la carne y de los huesos de Cristo que tenemos esta intimidad y a través de ella Cristo se ha identificado con nosotros para amarnos para hacernos bien nos ha traído a relación con Él para nosotros conocerlo y reverenciarlo pues en la misma manera el marido y la mujer deben mirar a esa relación entre Cristo y la iglesia para entregarse el uno al otro así como nosotros hemos visto que Dios se ha entregado por la iglesia ¿cómo sería posible la relación si no fuera? porque a pesar de nuestra falta todos los días decidimos perdonar todos los días decidimos cuando veo la falta de mi esposo de mi esposa sus limitaciones sus huecos ¿verdad? vemos allí aquello que es feo la fealdad cuando tenemos una persona muy cerquita vamos a ver no solamente las virtudes sino vamos a ver también las faltas y el matrimonio solo es posible donde el espíritu de gracia y de perdón prevalece así como Cristo vino muy cerquita y nos conoció y caminó entre nosotros y se identificó con nuestras faltas para entonces morir y perdonarnos pues el nos dice mira a ese modelo mira lo que yo he hecho por ti iglesia yo he ido muy cerca me he puesto tus zapatos me he identificado con tu debilidad me he identificado con tu muerte con tu fealdad me he identificado con tu pecado para darte vida y en esa identificación te he amado en esa identificación te he hecho bien en esa identificación de cerca de la gracia de encarnar para morir por ti en tu lugar para cubrir para llevar tu pecado Jesucristo fue levantado y es interesante que el verbo estaba yo viendo un poquito esto de llevar verdad llevar las cargas etcétera como vamos a ver después en gálatas 6 y es interesante que hay otro verbo que nos habla de algo que es levantado para ser quitado y cuando Jesucristo fue levantado él fue levantado por nuestras cargas por nuestros pecados para quitar nuestros pecados para cubrir nuestros pecados y eso lo hizo en amor por eso es que dice la palabra que el amor cubrirá multitud de pecados eso es lo que ha hecho Dios en Cristo Jesús por un mundo que no se merece restauración que no se merece relación íntima con Dios y vida en él y los beneficios del Dios eterno sin embargo él envió al hijo en amor para que fuera levantado y al levantarse él Cristo en la cruz por nosotros nuestros pecados fueron levantados fueron quitados y puestos sobre él y así en aquel propiciatorio de misericordia el lugar santísimo tenía aquel lugar verdad aquella aquella cobertura aquella superficie donde se derramaba la sangre de Cristo y así Dios ha derramado le llamaban el 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 propiciatorio o una traducción literal sería del inglés el asiento de misericordia porque allí la presencia de Dios entraba en el santuario a través del propiciatorio que era Cristo a través de aquel que dio su sangre por nosotros y se sacrificó y allí con su sangre cubría multitud de pecados pues Pablo quiere que en esto de nuestras relaciones humanas que en este vivir en un mundo caído Dios quiere exaltar las riquezas de su gracia Dios quiere poner de relieve a través de un pueblo lo hizo en la cruz pero quiere levantar a pequeños cristianitos lo hizo a través de Cristo pero quiere levantar a cristianos y cuál es la esencia de un cristiano cuál sería la esencia de un cristiano a Cristo vimos su amor desplegado en la cruz del Calvario verdad y es precisamente que nosotros podamos en nuestras relaciones humanas ofrecer esa gracia que el mundo no merece porque nosotros no la merecíamos y a través de esa gracia y de ese perdón diario poder entonces encontrar restauración en las relaciones poder seguir caminando unidos poder progresar tener salud en relaciones poder tener ojos una vez más para ver por qué camino Dios quiere que andemos verdad y es el camino no del orgullo de la vanidad humana no de la competencia y de la hostilidad humana sino es el camino decíamos la semana pasada que Cristo lo hizo a través de la humildad y la mansedumbre recuerdan lo vimos allá en filipenses capítulo 2 que él se encarnó humillándose y que al humillarse identificándose con los débiles se hizo manso en obediencia al padre y esta es la actitud que Dios quiere producir en nosotros este es el fruto del espíritu que Dios quiere producir en nosotros para lo cual nos ha dado la gracia de Dios en Cristo Jesús que el matrimonio pueda ser ese viaje donde dos personas donde cada día más probablemente veamos la falta del otro verdad que si a medida que nos ponemos viejos y ya nos aseguramos nos descuidamos y no nos da pena que nuestro esposo o esposa vea nuestras que nuestras fealdades nuestras faltas que lindas se ven las damas hoy aquí pero el único que te ve acabado de levantar sin maquillaje verdad y sin ninguna ropa bonita y sin nada de todos los accesorios que existen hoy es quien tu marido y ese marido entonces está ahí para que para amarte para cubrir multitud de pecados para cubrir falta para venir a ofrecer un amor que va más allá de lo que conoce este mundo como amor un amor incondicional pero como podemos ofrecer eso a menos que lo estemos recibiendo de donde de lo alto a menos que mi alma se esté bañando diariamente en ese amor incondicional de Dios que me asegura para yo virar y venir entonces a mi esposa a mi esposo y diariamente vivir en ese perdón en esa renovación en ese hacerle bien a aquella persona que tengo a mi lado pues continúa ahora el pasaje hermanos y nos empieza a hablar en relación entre hijos y padres la relación entre hijos y padres y queremos aquí tener la misma premisa la misma tesis si la gracia de Dios no es la que está informando a padres y a hijos y particularmente a los padres primero que es a los que se le entrega este regalo entramos en el hospital y éramos dos y salimos y éramos tres o cuatro o cinco dependiendo verdad si son gemelos trillizos entramos dos y salimos más y es un regalo que Dios nos ha dado y ahora tenemos la responsabilidad de esta personita que hemos que ha crecido en el vientre que era persona en el vientre que vivió en el vientre en el vientre que fue concebida por Dios desde el momento de la concepción y que Dios nos ha dado ahora con un propósito con un propósito y yo les quiero decir a ustedes que el propósito es como dice este pasaje que guiemos a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor ¿cuál es esa disciplina y amonestación del Señor? para algunos es simplemente una instrucción ética para algunos es simplemente enseñarle al hijo a hacer lo que tiene que hacer enseñarlo a ser un buen ciudadano que no sea malcriado que se porte bien en la escuela o que se porte bien en la iglesia ¿verdad? que haga todas las cosas como las debe hacer un cristiano ¿verdad? pero yo les quiero decir en esta mañana hermanos que la promesa de este mandamiento es larga vida vamos a ver lo que dice su palabra dice hijos obedecerense a vuestros padres porque esto es justo hablaremos de eso pero vamos al versículo 2 honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra ¿cuántos de ustedes han conocido a buenos hijos que no han vivido una larga vida? falló Dios Dios es mentiroso no a los padres les dada la encomienda de enseñar a los hijos e instruirlos en la promesa del evangelio el mandamiento tiene promesa porque tiene promesa de vida eterna porque a los padres les es dada la responsabilidad de criar a una criatura y enseñarle y mostrarle todos los días a Jesús llevarlo a Jesús llevarlo al calvario llevarlo a aquel que puede salvar su alma llevarlo a aquel el quien hay promesa de perdón para un nuevo pecador que ha venido al mundo llevarlo a aquel que necesita perdón reconciliación con Dios aquel que necesita del amor de Dios mostrarle a nuestros hijos pequeñitos la instrucción del evangelio la promesa del evangelio la promesa de vida eterna en Cristo Jesús nuestra primera responsabilidad delante de Dios es una responsabilidad eterna no es temporal Dios no nos está ayudando a criar hijos para la sociedad Dios nos está ayudando a criar hijos para la eternidad Dios no nos está ayudando a criar hijos para la escuela o para la iglesia no Dios nos está ayudando a criar hijos para el reino eterno y Dios ha dicho que el poder de Dios para salvar a los pecadores es que el evangelio el evangelio este mandamiento tiene la promesa del medio de gracia de la predicación y averigüen quien es el primer predicador para los hijos el pastor el pastor usted padre si usted falla en esto padre gloria a Dios por la gracia divina de Dios pero Dios lo ha llamado usted primero desde pequeño a estar guiando a estar poniendo la semilla usted es el primer evangelista y no tiene que ir muy lejos lo único que tiene que hacer es todos los días mirar aquellos tesoros de alma que Dios le ha dado y venir delante de ellos y llevarlos al calvario llevarlos al calvario atarás estas cosas delante de tus ojos y las repetirás y las enseñarás y no es Moisés es un mejor Moisés y no es los diez mandamientos solamente es aquel que cumplió los diez mandamientos y no es solamente ayudarlos a portarse bien sino es a conocer lo que es perdón y no es solamente ayudarlos a que tengan una buena conducta sino es a conocer lo que es misericordia y compasión esto no es para los adultos no pastor eso es muy abstracto eso yo le enseño que el evangelio es el orden del día con nuestros hijos porque tiene promesa para darle larga vida sobre la tierra ¿sobre qué tierra? ¿sobre qué tierra? ¿sobre esta tierra? ¿no? eso no es lo que está diciendo Dios mi amor querida nosotros hemos perdido a alguien muy preciado 18 años mi hermano el hijo de mi suegra pero la promesa de Dios ha sido fiel porque él ha heredado la vida él ha heredado la vida eterna ¿verdad? nosotros como padres cuando guiamos a los hijos en la instrucción del evangelio estamos poniendo delante de ellos el camino de vida y Dios ha prometido que él de nuestra descendencia sacará semilla yo no sé cómo cuántos dónde en qué momento en qué manera a qué edad yo lo único que tengo es la promesa y la promesa viene con el medio que la asegura y el medio que la asegura es el evangelio el poder de Dios para salvar a los hombres y hermanos si eso es así entonces nos hace sentido y solamente entonces el próximo versículo donde nos dice lo siguiente y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos vamos a ver como dice también en Colosenses que nos da el mismo versículo y cuando tengamos versículos paralelos así debemos consultarlos para poder ganar un poquito más de claridad respecto de lo que Dios está diciendo Colosenses capítulo 3 el versículo 21 dice padre no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten desaliento exasperación provocación hermanos una vez más la premisa se mantiene de que la gracia de Dios que nos ha salvado y la forma en que Dios ha tratado con nosotros es el espíritu el principio que Dios quiere que usemos para con todas las relaciones los vimos en el matrimonio y lo vamos a ver ahora con nuestros hijos hermanos como es que un pecador verdad nosotros éramos movidos a ira donde estaba el poder del pecado dice la palabra en donde a ver buenos estudiantes en la en la que no lo podemos decir podemos decir no es no es equivocado es correcto la biblia dice que el poder del pecado está donde no en la ley el poder del pecado es la ley verdad después me pueden ver ahí voy a estar en la oficina para los que quieran hablar conmigo al respecto porque la ley la ley es mala no la ley es es injusta no la ley es algo que que es pecado de ninguna manera lo único es que la ley te pide la demanda perfecta y exacta de Dios para las criaturas y todos nosotros somos pecadores y si lo único que tenemos es la justicia estricta de Dios como demanda y medio de salvación dice la palabra de Dios que somos hallados bajo condenación y el que está bajo condenación está bajo temor a la muerte está bajo la ira y nunca puede salirse de esa condenación por sus obras de ahí que el pecador patalea y golpea bajo la ley y trata de mejorarse y trata de volverse suficiente y mejor y tratar de mostrarle a Dios buenas obras pero siempre que esté trabajando en el paradigma de la ley lo único que sigue pesando sobre él es ira condenación y exasperación pero Dios nos salvó a nosotros a través del evangelio cuando aquella ley que nos exasperaba que nos llevaba a la ira y a la desobediencia porque nos mantenía bajo el martillo de la condenación de lo justo y de lo bueno pero nosotros no éramos justos ni buenos nosotros no podíamos ir en conformidad esa ley pues esa ley se convirtió en un martillo que cada vez que nosotros obrábamos en nuestras pasiones pecaminosas y la esencia de eso es el justificarnos el hombre quiere justificarse delante de Dios pues la ley continuaba martillando hacia abajo y condenando nuestras obras nuestros mejores esfuerzos etcétera porque quien se justificará delante de Dios se justificará algún ser humano delante de Dios y delante de su ley nadie pero cuando esa ley hace el efecto de redarguirnos de nuestro pecado de venir y decir es verdad yo soy ese malo yo soy ese culpable delante de Dios es solamente porque Dios ha puesto delante de nosotros la salida aquello que ahora vuelve a traer aliento al corazón que es lo que trae aliento al corazón las buenas noticias de que tú malo y pecador de que tú que has quebrantado la ley de Dios y has sido un rebelde a la ley y a la y a la y a la voluntad divina ahora Dios por amor a través de la obra de Cristo Jesús te recibe ahora Dios te perdona ahora Dios te dice hay una salida delante de mi santidad y la salida es a través de Cristo ¿sabes por qué? porque Él tomó tus pecados porque Él tomó tus maldades porque Él llevó tus enfermedades porque Él fue roto por tus pecados porque Él fue quebrantado la ira que te perseguía por mi justicia perfecta yo en mi amor y misericordia la he satisfecho a tu favor en Cristo Jesús hay salida se ha rasgado el velo al lugar santísimo y aquel Dios que te perseguía con su justicia y con su ira se ha vuelto en el Dios que te dice venir a mí los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar aquel Dios que es fuego consumidor y no tolera el pecado y odia al pecador ha abierto las puertas del cielo y del lugar santísimo y dice acercaos al trono de gracia con confianza para hallar misericordia y perdón de esa manera el Padre nos ha tratado en Cristo Jesús por lo tanto hermanos si esa es la forma en que Dios ha tratado con nosotros en Cristo Jesús hay una manera de no provocar a los hijos a ira de no amarrarlos bajo una expectativa que ellos nunca podrán cumplir y cual es esa manera la gracia de Dios el amor de Dios y el perdón de Dios en su vida cuando ellos ven que fallan cuando ellos ven que hacen mal o cuando no lo ven nosotros estamos ahí para mostrárselo pero si nosotros nos quedamos ahí y simplemente vamos a querer cambiar la conducta nos hemos vuelto en los más seculares de este mundo y hemos dejado de ser cristianos porque esto no se trata de cambiar conducta se trata de ganar corazones esto no se trata de lucir bien que dirán de mi si ven a mi hijo el que se meta con mi hijo cuando lo vea aplastado se la trae conmigo que dirán de ti padre y madre ármate de valor en la gracia de Dios tu hijo te necesita no tu reputación ya sabemos lo que eres debajo de la ley de Dios el que te necesita ahora es tu hijo y te necesita en una disposición de disciplina y de corrección donde la gracia y el amor de Dios es lo que queremos restaurar restaurar al hijo cuando cae o guiarlo diariamente en el camino de la promesa del evangelio los padres están llamados a educar a hijos prepárense imperfectos les es noticia esto padre tú estás llamado a criar a casar verdad a entregar un hijo a este mundo imperfecto tan imperfecto como tú tan imperfecto como tú y yo los padres están llamados verdad a educar a hijos imperfectos sin exasperarlo en otras palabras como es que no exasperamos a un hijo imperfecto cuando yo le puedo dar al hijo la salida de su imperfección que es lo que Dios ha hecho con nosotros lo que Dios ha hecho con nosotros es que nos ha dado la salida de la imperfección y no solo cuando nos volvimos cristianos ayer y hoy y mañana y pasado y todos los días Dios nos da la salida de la imperfección y cuál es la salida de la imperfección diez golpetazos por por el trasero la gracia y el amor de Dios en Cristo Jesús quiere decir que el castigo corporal no tiene una función o si la tiene pero esa no es la forma de ganar cambiar y transformar al corazón de hijo sino simplemente lo dejamos a la práctica pongamos a un padre que lo único que usa con un hijo es la demanda y el dolor y el temor y pongamos a un padre que certeramente por la gracia no perfectamente tampoco tiene una intervención corporal sabia en su momento pero el contexto de lo que quiere hacer es un contexto de relación de intimidad de amor de perdón de restauración de cubrir faltas de restaurar aquel que solo puede ser restaurado por el amor no por el temor pastor no eso no funciona así si yo a mi hijo por el temor él me obedece yo entiendo eso pero eso no quiere decir que te reverencia ni que te respete no equivoques que un hijo te tema con que te reverencia y con que te respete la verdadera relación es una relación de amor de confianza de benignidad es la relación que hace bien que busca el contexto de que vayamos un momentico a ver como fue en Jesús vayamos un momentico ahí al evangelio de Juan capítulo 17 les quiero mostrar esto con el mismo Jesús ahí en Juan capítulo 17 escuchemos la oración sacerdotal del hijo perfecto solo ha habido un hijo perfecto quien es Cristo y solo ha habido un padre perfecto nuestro padre celestial escuchen la oración sacerdotal aquí al final en Juan 17 el señor dice vamos a tomar la lectura en el versículo 23 versículo 22 la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno el padre y el hijo son uno hay una unidad hay una intimidad hay una relación obviamente nosotros nunca vamos a ser parte de la trinidad eso es plafemia pero nosotros si podemos tener la misma relación que tenía el hijo con el padre la podemos tener nosotros con el padre en Cristo Jesús sigue diciendo para que sean perfectos en unidad no vamos a ser nunca perfectos en esta vida en santidad pero si podemos ser perfectos verdad o podemos llegar cada día alcanzar más el conocimiento de donde radica esa perfección y caminar en ella dice para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado en otras palabras esta unidad padre tiene que ver con una demostración de un amor hacia ellos que es el mismo amor que tú tienes hacia mí el mismo amor del padre al hijo es el mismo amor padre que yo quiero que el mundo vea que tú tienes hacia ellos como es que el mundo va a ver el amor que el padre nos tiene a nosotros han pensado en eso como es que el mundo puede ver el amor que el padre tiene dice que como tú me has amado a mí me has amado como lo has amado a ellos como también a mí me has amado para que aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo padre justo este mundo no te ha conocido pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos el hijo está muy interesado en que el amor con el cual el padre amado al hijo sea el amor que esté en nosotros y que podamos manifestar verdad el amor del padre al hijo es un amor perfecto que no varía que no cambia es un amor inquebrantable dice dice colosenses capítulo 3 que el amor es el vínculo perfecto y así vivió cristo delante del padre no sólo amando al padre sino deleitándose en que en el amor del padre nosotros recordamos en hebreos capítulo 12 que dice puesto los ojos en jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz donde estaba el gozo de jesús el amor del padre la gloria con el padre la comunión con el padre la intimidad con el padre la benignidad del padre todo lo bueno que el padre había manifestado a él como hijo como siervo todo aquello que iba a heredar como hijo exaltado en el amor del padre cristo cuando cerraba los ojos tenía una visión de ese amor un contexto de esa benignidad del padre sobre su vida y por eso es que esa visión lo impulsaba lo impulsaba a través de pruebas lo impulsó a través de dolor y lo impulsó a través de la agonía de la cruz que tenía cristo en mente cuál era su agonía que en ese momento iba a ser rota su comunión de amor con el padre nosotros queremos criar a nuestros hijos de tal manera que ellos puedan no simplemente cambiar una conducta por temor sino que puedan venir a un entendimiento espiritual y a una convicción que no hay mayor bien que la comunión con el padre que la comunión con el padre que el amor del padre que la casa del padre que los bienes del padre que la herencia del padre y eso no se enseña a palo ni con la ley se enseña con el evangelio se enseña con la gracia y el perdón de Dios que nos transforma por eso es que si nosotros vamos de Juan joven a Juan anciano vayamos un momentico al Juan anciano en primera de Juan capítulo 4 escuchamos lo siguiente y nos ofrece esta reflexión Juan en primera de Juan capítulo 4 se nos dice lo siguiente versículo 17 y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros Juan hablando en su madurez en su crecimiento queriendo llevar a la iglesia una posición madura en la fe dice en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio confianza en el día del juicio no temor sino confianza en el día del juicio sigue diciendo pues como él es somos nosotros en este mundo como es Cristo amado por el Padre como somos nosotros en este mundo amado por el Padre en Cristo esa es la doctrina evangélica ese es el evangelio de la gracia de Dios eso es lo que tiene poder para transformar y cambiar al pecador no por un conductismo externo no por el mero temor no por el mero infusión de lo que dirán y otras motivaciones sino por la motivación de una relación íntima de benignidad de bondad del Padre hacia el Hijo y de todo aquel que conoce este amor dice dice entonces como él es así somos nosotros en este mundo en el amor no hay temor que es lo que hay en el amor confianza no temor a medida que crezcamos en amor el temor va a disminuir hay que hacer una diferencia entre el temor de reverencia el temor que se está diciendo aquí el contexto lo va a explicar es aquel que teme al castigo vamos a verlo dice sigue diciendo dice en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor de que temor se nos está hablando aquí porque el temor lleva en sí castigo o tormento como dicen otras versiones hijo de Dios Dios no te quiere atormentar Dios no atormenta a sus hijos Dios no trae castigo de tormento e ira o retribución a sus hijos esa no es la forma en que Dios se relaciona con su pueblo y con sus hijos y de esa manera cuando cuando conocemos a ese Dios si conocemos a otro Dios o nuestra visión de Dios ha estado viciada por otra visión nuestra relación aquí con el hijo va a proceder también equivocadamente va a proceder dando la impresión de que no solo yo sino también el de arriba quiere exasperar cuanto daño le hacen los padres a los jóvenes acerca del evangelio de las cosas de Dios y es porque el primer modelo que ha tenido un hijo es la vida de un padre la vida de un padre y gloria a Dios por la soberanía de Dios y el amor de Dios que el padre nos persigue más allá de las imperfecciones humanas por eso es que hay hijos que van a tener que perdonar a sus padres van a darse cuenta que sus padres eran pecadores igual que ellos esto es mutuo van a darse cuenta de los fallos de las imperfecciones de la ignorancia de la verdad de la falta de sabiduría etcétera y van a tener que perdonar al padre en amor también pero hay un padre amante celestial que no te exaspera que te ha librado de la ira que te viene a renovar en el amor no en el temor que lleva consigo castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor nosotros le amamos a él porque él nos amó primero se dan cuenta hermanos es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí en Efesios hablando de esta promesa del evangelio para la vida del hijo hablando de larga vida hablando de honrar a nuestros padres que traen los medios de gracia a nuestra vida de quien debe venir primero el medio de gracia a la vida de un hijo del pastor de los padres de los padres cuáles son los medios de gracia la oración verdad la palabra los sacramentos cuando tu padre vienes y traes a tu hijo bajo tu liderazgo bajo tu enseñanza bajo la esperanza de la promesa y lo traes a sentarte a la mesa a regocijar y a dar gracias porque el señor ha preparado mesa delante de nosotros hijos delante de nuestros enemigos aunque anden valles de sombra y de muerte hijo no temeremos mal alguno porque él está con nosotros hijo hijo tu gracia y su misericordia me rodearán todos los días de mi vida hijo en Cristo Jesús en la roca hijo estamos seguros de condenación y al llevarlo al calvario levantamos a otra generación del evangelio pastor y que hay con la disciplina corporal y el dolor etcétera tiene un lugar y quiero terminar ahí en gálatas capítulo 6 en gálatas capítulo 6 ahí en gálatas capítulo 6 comenzando en el versículo 1 dice lo siguiente hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta esto está tremendo verdad ya se me acaba el tiempo tenemos que terminar si alguno fuere sorprendido en alguna falta hermanos hay tristemente los hijos son aquellos a los que más sorprendemos en falta ¿saben por qué? porque nosotros los adultos somos muy diestros a esconderlas aún en el matrimonio somos diestros a manipular a esconder ya hemos desarrollado las habilidades de esconder el pecado de lo cual tenemos que arrepentirnos ponerlo delante y venir a su gracia verdad pero los adultos hacen eso pero ahora Dios te ha dado otra oportunidad de gracia de poner en tus manos a una criatura desnuda que va a querer cubrirse a sí misma como tú y yo un día lo tratamos de hacer en Adán y Eva y tú vas a saber dónde está el hueco y dónde está la falta y qué es lo que Dios te llama ser el pasaje de Gálatas 6 se aplica yo no sé cuántos de ustedes lo habían visto aplicados a sus hijos pero creo que aquellos a los que más sorprendemos en falta va a ser a nuestros pequeñitos desde que ya son dos o tres años y metieron la manito en la botella de chocolate cuando no podían comer más chocolate y o venimos con ira y le espantamos tres maldad nalgadas o hemos estado con ellos depositándole amor palabras de sabiduría enseñanza para que ellos se entiendan para que puedan para que puedan llegar a comprender para que puedan ver en los padres pastor el hijo no entiende o déjame decirte algo el hijo ve tus ojos y entiende mucho el hijo ve nuestros rostros nuestras expresiones nuestras disposiciones el hijo percibe nuestro afecto pastor y cuando le doy la nalgada cuando le traigo la vara física verdad porque la disciplina la palabra disciplina en el original en el griego es el contexto completo de la instrucción de un hijo involucra la instrucción positiva verdad de la enseñanza involucra también la instrucción o la corrección de una disciplina corporal en un momento hermanos habiendo visto el principio de que Dios nos transforma por su amor no por el temor hermanos cuando nosotros dejamos de reverenciar a Dios la palabra de Dios dice que en ti hay perdón para que seas reverenciado quiere decir temido el temor del hijo de Dios hacia Dios no es un temor al castigo al tormento no es que este Dios es un ogro y me quiere partir una pata no es que este Dios quiere imponer su voluntad en mi y hacer lo que el quiera sobre mi no eso no es Dios Dios hace bien y los padres hacen bien a sus hijos pues cuando nosotros dejamos de reverenciar a Dios quiere decir de reconocerlo por el bien que nos ha hecho en Cristo Jesús y nos vamos tras ídolos y Dios Dios viene enseguida y te manda un rayo Dios viene enseguida y te da tres trastazos Dios viene y alguien viene y te dice hermano has quitado los ojos de Jesús hermano no estás haciendo bien viene otro por allá y ora contigo viene ciertamente verdad algunos si te hablan viene la intervención de Dios de tratar de a través de su palabra y de su amor devolver tus ojos a la gracia y a su benignidad pero nosotros somos tan rebeldes y duros que a veces no volvemos nuestros ojos y Dios tiene que traer su vara de severidad y de dolor para cambiar nuestro corazón para retomar nuestra atención para ganar nuestra atención una vez más para que pongamos los ojos una vez más en él para que quitemos los ojos del camino de destrucción para que quitemos los ojos del camino de impiedad que nos lleva a la muerte y ese momento ganar la atención otra vez al contexto de su amor al contexto de la delicia el gozo el disfrute y el amor de Dios y su benignidad en mi vida la severidad de la disciplina de Dios y del castigo positivo correctivo de Dios es para llamarnos la atención no lo hace en ira no lo hace en tormento no lo hace para exasperarnos no lo hace para poner objetivos en nosotros que no podemos cumplir no lo hace para simplemente tirar su voluntad y su peso y arrollarnos no lo hace en ira y en fado ese no es quien es Dios y al haber ganado nuestra atención pone una vez más delante de nosotros su amor cuando el Señor nos disciplina así y lo ha hecho en mi vida en momentos a mi Dios no siempre me ha dado vara Dios no crece a sus hijos a varazos y nosotros no deberíamos crecer a nuestros hijos a varazos deberíamos crecerlo a abrazos me salió bien la rima porque Dios nos ha crecido a abrazos de misericordia y en momentos certeros y de necesidad en momentos certeros y necesarios el Padre amante celestial ha traído una intervención muy dolorosa con un embarazo porque yo he quitado los ojos de Jesús y del bien de mi vida hermanos lo que quiera ser Dios si lo que quiere Dios que hagamos nosotros con nuestros hijos es esto Gálatas 6.1 hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales ¿cuántos espirituales hay aquí? restaurarle ¿sabe que decir restaurarle? literalmente en el griego es levántalo está caído está debajo levántalo es lo que quiere decir restaurarle como el Señor nos ha restaurado a él correrá el justo ¿y qué? y levantado será ¿cuántas veces cae el justo? y vuelve a ser levantado el amor de Dios continúa cubriendo multitudes de falta en nuestras vidas y él nos sigue mostrando su amor y su misericordia y el bien de su casa dice considerándote a ti mismo para que tú también no seas tentado se nos ha acabado el tiempo hermanos también en este pasaje se nos habla de siervos de empleadores de empleados el mismo principio se aplica es interesante que en la casa culto de la iglesia primitiva podía imagínense podía estar sentado un senador podía venir un senador ahí con su toga del senado podía venir dos soldados de la casa del césar en sus en sus uniformes podía llegar entonces el dueño verdad de la empresa de túnicas o de pieles de comercio ahí en la ciudad pero ahí se va a encontrar también el siervo el esclavo el extranjero el hombre la mujer el griego el hecita el bárbaro y allí a la mesa del señor allí cuando el pan era distribuido allí cuando el pan era roto y se distribuía el vino éramos llamado entonces a confesar a un solo señor a un dios sobre todos a uno que nos ha amado y después vayan ustedes ahí en efesios 4 cuando nos dice efesios 4 1 y 2 así como habéis recibido al señor caminar en la misma vocación con humildad y mansedumbre porque es el camino del señor y el camino de la gracia el camino de aquel que se siente endeudado a la gracia de dios y que va a abrir esa visión de gracia y de amor a otros y después nos dice verdad confesando un señor una fe un bautismo para que podamos todos vivir en la unidad de cristo y de su pueblo oramos hermanos oh padre gracias gracias por tu palabra señor ella es vida gracias señor porque la ley vino por moisés fue dada por moisés mas la gracia y la verdad vinieron por jesucristo gracias señor porque utilizas esa ley santa para llamar la atención y muchas veces para hacernos temblar para de esa manera llevarnos a la cruz del calvario y allí aquietar nuestra conciencia y darnos la visión de la promesa del evangelio para todo el que viene a cristo a través de la fe señor ayúdenos a ser transformados en esta gracia para que la gracia entonces nos enseñe a decir que no a un mundo a una carne a un enemigo y a un pecado que nos quiere destruir y que nos quiere impedir el disfrute de la mesa del señor donde hay delicias a tu diestra para siempre gracias por cristo jesús y el pueblo de dios dice amén y amén y amén el mazo el mazo es que no las Gracias.